Si no fuera por amor a nuestros hijos A puño no estarías más conmigo Entre los dos ya no existen más amos Entre los dos ya no somos ni amigos Tira lo de nuestro casamiento Solo el divorcio podría resaltar Pero no quiero porque pienso en nuestros niños Pues no tuvieron culpa de no ser Tenemos que vivir en la misma casa Dormir en cama separada Hasta que nuestros hijos crezcan Y cada uno tenga su vida fuerte Para que nunca tengan traumas en la vida Y evitarles en el futuro un gran dolor Delante de ellos voy a decirte mi vida Y yo seré para ti tu gran amor Camas separadas Besos sin calor Camas separadas Fin de nuestro amor Tenemos que vivir en la misma casa Dormir en cama separada Hasta que nuestros hijos crezcan Hasta que nuestros hijos crezcan Y cada uno tenga su vida fuerte Para que nunca tengan traumas en la vida Y evitarles en el futuro un gran dolor Delante de ellos Delante de ellos voy a decirte mi vida Y yo seré para ti tu gran amor Camas separadas Camas separadas Besos sin calor Camas separadas Fin de nuestro amor Camas separadas Besos sin calor Continuó Camas separadas Nada de ellos voy a decirte mi vida Cómo va a decirte mi hum Y hallway Delante de cabeza O comprendiendo Qu mouth Cu Cu